Hola amiguitos, que tal, como estáis? Madre mía gente, ayer fue un poco tostón la verdad, el tema del showcase o la conferencia de Playstation, madre mía exceptuando un par de juegos y tal que sacaron por cierto, gracias, al fin han dicho ya cositas del Spiderman 2, además con un buen gameplay de 15 minutillos, ya era hora la verdad de que sacaran algo chulo con el tema de de Spiderman y tal, pero también te digo una hora de conferencia, la gran mayoría buh, buh poca en si no, la verdad, pero bueno amigos, estamos en Rainbow Siege y como estamos en Rainbow Siege, vamos a ver reaccionando a Fenrir tendrá, bueno será 100% baneado por este truco, yo personalmente ya sabéis que soy bastante reacio a todas estas cositas, la verdad, a todas estas títulos sensacionalistas, títulos tan pero bueno, vamos a ver que tal, además tratándose de Jaeger, pues en fin, vale a ver vale a ver porque va a ser 100% baneado el nuevo operador Fenrir, por cierto a partir de ahora, madre mía madre mía señor, que es esto que cojones tío que cojones ¿en serio? madre mía madre mía tío si no, explícalo, no vaya a ser que no lo hayamos entendido, la verdad, puede ser que claro con nuestras mentes de 2.500 millones de años de evolución submarina no nos hayamos dado cuenta de que simplemente poniendo eso en la pared es una pedaza de cerdada que te cagas, la verdad sí, 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 vale sí, 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 exacto sí, sí, sí vale, o sea, tú vas a disparar la persona va a pasar por delante vale, se va a dar cuenta de que le han disparado y para que lo mates vuelve a ir para atrás madre mía, el tema de las recreaciones tiene que ser mal que aquí mi compa tiene que ser una locura, eh oh, ya, ya nada, tremendo tremendo, nada, nada tremendo, tremendo ahora sí que sí no, ahora sí ahora sí wow, tremendo ahora sí a ver, es útil una cosa me quita la otra vale, es útil me parece más cerrada que te cagas solo literalmente o pasa justamente por ese pixel que además anda que no hay sitios para que aparezca en ese spawn del litoral ay, Dios mío aquí por ejemplo vamos a ver, vamos a ver vaya a cerrar, tío vaya a cerrar, tío la gente es de putos locos, eh está enferma la gente, tío está puto enferma la gente claro, claro, claro el primer tema el primero que va a hacer la persona es disparar a Isaac claro, claro, claro sí, exactamente madre mía, gente de hecho, gente es una locura, la verdad el tema de lo que se inventa la gente de lo que, en fin de lo que va a convertir R6 lo que están convirtiendo pero bueno al final son acerdadas que todo el mundo quiere utilizar siempre para que la gente se lo quiera ganar y en fin de este tipo de cosas detallitos, amigos detallitos por cierto a partir de ahora intentaré subir todos los días dos vídeos más el short como ya sabéis así que pues estados atentos porque estaremos siempre con eso, ¿vale? con dos vídeos al día más más el tema del short hasta por lo menos hasta la nueva temporada que faltan unos cinco días por cierto seguramente hoy estáis en directo con Remus y Sitch en mi canal de Twitch me han llamado Caramel Oficial así que si queréis pasar por allí perfecto ¿vale? tendremos drops ahora que recuerdo de la conferencia de Ubisoft creo que es el día 14 si no recuerdo mal no, el día 12 el día 12 ¿vale? tendremos también drops que nos han dado de hecho me lo comenté hace un par de semanas pero lo comenté hasta ahora porque todavía queda bastante ya haré vídeo sobre ello al respecto cuando pues cuando 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 falte menos tiempo la verdad pues total es que falta muchísimo tiempo y por cierto el tema de la conferencia de Ubisoft ¿qué nos pueden traer la gente de Ubisoft? a ver si ayer la gente de Play lo que nos mostró para todo el año como tal fue esto fue como hostias hostias a ver que si el Metal Gear Solid está guay para la gente que le guste el Metal Gear como tal a mi siempre me ha parecido perdona que lo diga la verdad un juego muy caposo no sé por qué la verdad siempre es como que lo vi no me llama absolutamente la verdad el tema del Metal Gear pero no sé entiendo que haya gente que le guste de hecho a mi hermano mayor siempre le ha gustado el Metal Gear pero a mi nada igualmente pues cada uno a su grupo el Spider-Man 2 estuvo muy bien eso es verdad estaba bastante guay además que meten ahí al Spider-Man simbionte como tal con el Miles Morales está guay está bien está interesante es jugador al primero jugador al Miles Morales y tal está bastante guapo de hecho me jugué todos desde el C del primero y sin más todos los demás juegos que mostraron ayer en el esto de Play poco se salvan en una horita de bastante pochas de las peores la verdad si Play que es la de las compañías más tochas del mundo a nivel de empresa videojuegos y tal puede mostrar esto no me quiero imaginar hace más la verdad pero bueno también es cierto que son compañías diferentes subisos que puede mostrar os va a mostrar algo más todavía si cabe de la Sacycris el nuevo que tiene a ver si dicen algo de Avatar a ver si dicen algo de Remusys Mobile una fecha ya para que una fecha de salida ya o todavía sigue siendo todo fecha cerradas de betas y tal poco más la verdad no creo que anuncien demasiado más la verdad el tema de Skull and Mouth el juego de piratas llevan ya no sé cuántos mil millones de retrasos a saber si vuelven a hacer algo más es una locura lo que tiene liado aquí con la gente de Obi tanto recortan tantas cositas pero bueno en fin como de los top decidiremos para ahí obviamente dándole cañita toma Zambomba y se mata el sol lo que lo veo ah porque activa el otro wow os acordáis gente cuando dijeron que mentira tras mentira cuando dijeron que las explosiones se podrían taponar con cobertura y que según que cobertura te haría menos daño por ejemplo si tú tiras o tirabas un C4 delante de un escudo si estabas escudo delante un escudo desplegarlo si estabas escudo delante te quitaría menos vida tal y cual es como en que momento sabes en que momento dijeron eso y en que momento lo descartaron por completo porque el tema de cobertura es como tío tengo esto aquí delante y me hace exactamente el mismo daño sabes madre el nivel el nivel el nivel va a nivel por cierto bueno lo comenté en el día ayer ya llegamos a diamante y fue como se lo dije a Raiden por WhatsApp tío digo Raiden como esta bomba bueno se han matado a ver digo Raiden digo estoy más contento de haber completado el pase de batalla y de tener todos los desafíos estos de personajes de especialistas ¿verdad? donde se ve de especialistas todos completados que siempre el diamante tío es como ¿y qué ahora? ¿sabes? ¿y qué? pero bueno ahí está vale ya estamos en diamante como tal hemos tardado 19 o 20 días creo que hemos tardado y tampoco se jugó demasiado a lo mejor 3 o 4 partidas al día en plan que tampoco es que sea demasiado ¿verdad? muchas partidas fueron muy cortas otras así más de normales y así pero bueno sí más más orgulloso de todas las chapas que he conseguido de los alfapagas que sí de esto pero bueno de vez en cuando hay que llegar a diamante para callar bocas aunque le haga falta da igual y lo mata el nivel va a nivel bueno al menos le ha salvado la vida no es coño le ha salvado la vida hostia este es el mapa wow este te iba a decir este es el mapa el mapa de favela vale pero es el mapa de favela antiguo madre mía así que tiene guardado clip de hace años eh madre señor por cierto si recordáis el canal este que iba a hacer el de recopilaciones si no hay contenido que me mostréis como tal pues tampoco puedo hacer mucho la verdad puedo hacer un vídeo literalmente que dure cuánto 3 minutos porque si me pongo a recopilar clips y hacerlo guay de la manera que quiero hacer van a ser pocos clips bueno van a ser muchos clips como tal los que haya pero van a ser de poco tiempo cada uno así que de momento pues leche no puedo hacer mucho la verdad así que de momento esa idea descartada se queda por ahí en el tintero ya la retomaré cuando pueda quien apetece cuando haya clips como tal porque de momento es inviable no hay no hay suficientes clips como tal como para hacerlo uy el c4 uy la gana de impacto hostia que bueno el favorito que grande que grande el gollito eh pues no me no me pareciera nada mal la idea gente de meter un gollo que se activara por distancia osea de a gollo de meter luego ese red wall que se activara por distancia y lo mata que rando el otro no lo mata y este el otro no lo mata apuntando y este si literalmente asustándose lo mata cosas que solo pasan en los vídeos de jager sin ser tú tío te lo juro te lo puto juro le va a caer uno desde arriba está escondido vamos a ver wow que locura y esto porque está así ese marco raro yo creo que es porque no sé es raro porque igual igual no sé no lo sé literalmente creo que es porque está en una calidad muy pocha y por eso le ha tenido que acortar un poco si no no le cuento sentido bueno esto dentro de lo malo no está en random ¿sabes? ¡ay dios mío! por esto gente quiero hacer un vídeo que ya llevo un año y algo viviendo bueno viviendo como tal de mi casa en mi casita y quiero hacer un vídeo junto a obviamente junto a ángeles junto a gaya mi pareja y mi perra mi pareja ángela y mi perra y mi perra mostrando la casa la verdad para que veáis como la tengo toda preparada y tal estoy bastante contento con la casa la verdad llevo como tal viviendo a ver solo llevaba desde febrero de 2022 y ya se vino a finales de 2022 prácticamente así que pues eso pira pira estas son las mejores jugadas una locura como los otros no dan nada pero bueno si bueno por lo menos no a por él tomale ve eso un buen tiro me ha gustado ese por ejemplo me ha gustado ese tiro menos mal te digo jugar con glitch últimamente hace mucho tiempo es un poco random porque es como de ciego tengo que tener mucho cuidado de que el tío justamente no haya visto algo y te dispare tienes que tener una suerte que te cae para poder matar a alguien cegado amigos un placer nos vemos en el siguiente videito con más y mejor y nada estaremos en directo en twitch puede ser tampoco yo sé que en directo me lo tomo un poco pues eso si me apetece lo hago y si no pues no es algo más como un hobby que otra cosa pero amigos nos vemos en el siguiente videito con más y mejor adiós y apoyen los vídeos un like de la F adiós ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes